Los impresionantes beneficios del jugo de limón para tu cuerpo El consumo de agua con limón por la mañana con el estómago vacío proporciona numerosos beneficios para la salud. Esta bebida es rica en antioxidantes, proteínas, vitaminas B y C, fósforo, protasio, flavonoides y carbohidratos. Fortalece el sistema inmunológico y tiene potentes propiedades antibacterianas y antivirales. Dado que es rico en magnesio, vitaminas, pectina, calcio, bioflavonoides, limoneno y ácido cítrico, el agua con limón combate también las infecciones. Por lo tanto, el consumo de agua con limón en ayunas, purifica nuestro organismo, ayuda a la digestión, apoya la pérdida de peso, previene los antojos de hambre y ayuda a equilibrar los niveles de pH en nuestro cuerpo. Estos son los 14 beneficios del agua con limón para nuestro organismo. 1 Prevención de piedras en el riñón. Los limones contienen potasio, que eleva los niveles de citrato en la orina y previene así la formación de oxalato. Todo ello hace que se reduzca en gran medida el riesgo de tener piedras en el riñón. 2 Alivia el dolor muscular. Beber agua de limón después de un entrenamiento agotador alivia el dolor de los músculos. 3 Favorece la pérdida de peso. Los limones contienen vitaminas y enzimas que regulan el azúcar en la sangre y ayudan a equilibrar el peso. 4 Favorece la pérdida de peso. Esta fruta también contiene pectina, que controla los antojos, ayudándonos así a no picar entre horas. Además, ayuda a la digestión y a la producción de bilis, que descompone los alimentos durante la digestión. 4 Previene la gripe y el resfriado. Los limones son ricos en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y tienen fuertes propiedades antibacterianas y antivirales. 5 Alivia el dolor articular y la inflamación. Esta bebida reduce la cantidad de ácido úrico en las articulaciones, que es una de las mayores causas de inflamación, especialmente en el caso de la artritis. 6 Mejora el sistema inmunológico. El agua del limón estimula el sistema linfático, que trabaja simultáneamente con el sistema inmune para eliminar patógenos del cuerpo. 7 Reduce la inflamación. Los limones neutralizan la acidez, que es la causa principal de la inflamación de los tejidos. 8 Piedras en la vesícula biliar. El consumo de agua con limón alivia el dolor causado por las piedras de la vesícula biliar. 9 Protege contra enfermedades transmitidas por alimentos. El agua con limón evita eficazmente la intoxicación alimentaria, lo que puede ser muy útil durante los viajes. 9 Ayuda a la colitis. La colitis se produce por un desequilibrio de los niveles alcalinos y ácidos en el cuerpo. Consumir un vaso de esta bebida diariamente reduce la acidez en el cuerpo y equilibra los niveles de pH. 11 Trata la fibromialgia. La combinación de agua con limón y ejercicios de yoga puede reducir eficazmente el agotamiento debido a la fibromialgia. 12 Acné. Como ya hemos mencionado antes, ayuda a eliminar la acidez del cuerpo, lo que previene la aparición del acné. También puedes frotar un limón en los lugares problemáticos en la cara y verás como mejora. 3 El alcohol. La necesidad de alcohol se puede reducir con éxito con la ayuda del zumo de limón. 14 Manchas a las uñas. Esta bebida elimina las manchas blancas que aparecen en las uñas y las fortalece. El consumo de agua con limón por la mañana con el estómago vacío proporciona numerosos beneficios para la salud. Esta bebida es rica en antioxidantes, proteínas, vitaminas B y C, fósforo, protasio, flavonoides y carbohidratos. . Fortalece el sistema inmunológico y tiene potentes propiedades antibacterianas y antivirales. 1 Prevención de piedras en el riñón. Los limones contienen potasio, que eleva los niveles de citrato en la orina y previene así la formación de oxalato. Todo ello hace que se reduzca en gran medida el riesgo de tener piedras en el riñón. . 2 Alivia el dolor muscular. . Beber agua de limón después de un entrenamiento agotador alivia el dolor de los músculos. 3 Favorece la pérdida de peso. Los limones contienen vitaminas y enzimas que regulan el azúcar en la sangre y ayudan a equilibrar el peso. . . Esta fruta también contiene pectina, que controla los antojos, ayudándonos así a no picar entre horas. . Además, ayuda a la digestión y a la producción de bilis, que descompone los alimentos durante la digestión. . 4 Previene la gripe y el resfriado. . Los limones son ricos en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y tienen fuertes propiedades antibacterianas y antivirales. . 5 Alivia el dolor articular y la inflamación. . Esta bebida reduce la cantidad de ácido úrico en las articulaciones, que es una de las mayores causas de inflamación, especialmente en el caso de la artritis. . 6 Mejora el sistema inmunológico. . El agua del limón estimula el sistema linfático, que trabaja simultáneamente con el sistema inmune para eliminar patógenos del cuerpo. . 7 Reduce la inflamación. . Los limones neutralizan la acidez, que es la causa principal de la inflamación de los tejidos. . . . O piedras en la vesícula biliar. . El consumo de agua con limón alivia el dolor causado por las piedras de la vesícula biliar. . . 9 Protege contra enfermedades transmitidas por alimentos. . El agua con limón evita eficazmente la intoxicación alimentaria, lo que puede ser muy útil durante los viajes. . . Ayuda a la colitis. . La colitis se produce por un desequilibrio de los niveles alcalinos y ácidos en el cuerpo. . . Consumir un vaso de esta bebida diariamente reduce la acidez en el cuerpo y equilibra los niveles de pH. . 11 Trata la fibromialgia. . . . La combinación de agua con limón y ejercicios de yoga puede reducir eficazmente el agotamiento debido a la fibromialgia. . . . . . Como ya hemos mencionado antes, ayuda a eliminar la acidez del cuerpo, lo que previene la aparición del acné. . . También puedes frotar un limón en los lugares problemáticos en la cara y verás cómo mejora. . 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 Esta bebida elimina las manchas blancas que aparecen en las uñas y las fortalece. . . El consumo de agua con limón por la mañana con el estómago vacío proporciona numerosos beneficios para la salud. . Esta bebida es rica en antioxidantes, proteínas, vitaminas B y C, fósforo, protasio, flavonoides y carbohidratos. . . Fortalece el sistema inmunológico y tiene potentes propiedades antibacterianas y antivirales. . . . . . . .